Wow, Ninel Conde disfruta el amor con un hombre 14 años menor que ella, se revela el nombre de su enamorado, entérate de todo aquí. En medio de la disputa legal que Ninel Conde mantiene con el padre de su hijo, Giovanni Medina, por la custodia de menor, la actriz fue sorprendida por Cupido e inició una relación con un joven desconocido. La noticia la dio la misma cantante a través de sus redes sociales cuando compartió una romántica postal. No se sabía el nombre ni el paradero de este, de Alain, pero ya todos los conocemos. Quédate para ver la nota completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este día quiero que por favor nos apoyen mucho como canal y le den suscribir, aquí está el botoncito para que sigamos creciendo y trayendo más noticias de la farándula para ti. Queremos tu apoyo y espero podamos contar con él. Y vámonos con la noticia. Se revela el nombre de el Cupido, de el enamorado de Ninel Conde. Ella solamente había subido una foto a Instagram en donde estaban súper acarameladitos, abrazaditos, agarraditos de la mano, él dándole un beso a ella y ella muy feliz. Esa foto la había subido con este texto. Gracias amor de mi vida por llegar justo cuando mi alma moría de desamor y tristeza. Gracias por estos seis meses que aunque no ha sido fácil en medio de una pandemia y secuelas tóxicas y despecho, siempre he tenido tu comprensión y tu hombro para recargarme. Te amo para siempre. Ese fue el tierno mensaje, pero ¿quién es esta persona? Ya fue revelado. El afortunado se llama Larry Ramos y es 14 años más chico que Ninel Conde. Dicen que se conocieron porque ella estaba dando algunas conferencias para mujeres en las iglesias cristianas y entonces le tocó ir a la ciudad de donde es Larry y ahí se conocieron y ahí nació el amor. Por otra parte, Giovanni se encuentra súper ardido. Al parecer, él dice que según es lo mejor que le ha pasado, que Ninel Conde esté enamorada y esté todo súper bien porque pues bueno, así lo deja de molestar, pero en realidad recordemos que la sigue vigilando. Ninel Conde hace poco les di la noticia que puso su casa en venta porque dice que se sentía vigilada todo el tiempo por Giovanni, que todo el tiempo estaba, había comprado a los vecinos, había comprado al vigilante, había comprado a todo el mundo para que le avisaran quién entraba a la casa, quién salía, cuándo y por qué, cuándo salía Ninel Conde, cuándo entraba, etc. Entonces, Giovanni al parecer sigue teniendo una obsesión con Ninel y un rencor tan fuerte que bueno, le dio donde más le duele que es su hijo. Hasta la fecha no se ha sabido algo nuevo. La última vez Ninel Conde perdió el amparo de su hijo y lo tiene ganado hasta ahora Giovanni por estos efectos de la crisis sanitaria, lo cual pues va todavía a retrasar más el hecho de que Ninel Conde pueda de nuevo estar abrazando a su hijo a menos que pues Giovanni sea una persona de buen corazón y la dejara verlo, pero cosa que dudo mucho. Él solamente le ha hablado mal de su mamá a tal punto que el niño ya no quiere ni hablar con ella. Pero bueno, al menos tiene una pequeña luz entre toda su oscuridad y es Larry Ramos, el príncipe encantado, su príncipe azul que viene a rescatarla de la tormenta. Creo que le viene muy bien un amor en estos tiempos tanto de crisis mundial como pues de crisis en el amor, crisis como madre, probablemente también crisis económica por el hecho en el que no está trabajando, no está dando shows y bueno, son varias cosillas. Pero con amor todo se puede. Esta fue la noticia de hoy. Si te gustó, dale like al video para que nos hagas que el video siga saliendo por muchas partes más y llegue el canal a más personas. Comenta lo que piensas respecto a Ninel y su nuevo amor y no olvides, suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.